Los 6 mejores mapas políticos de España para estudiar la geografía del país. Este póster del mapa Mundi de Rascar es increíble. Además, me encanta que venga con un mapa rascable de España y Portugal de regalo. Es perfecto para decorar mi habitación y también para mi estudio de geografía. Me sorprendió la minuciosidad de los detalles cartográficos, lo que hace que el mapa sea muy fácil de leer. Me emociona poder raspar los países que he visitado y ver cuantos más tengo por conocer. Este es un producto perfecto para los amantes de los mapas y la geografía. Lo recomiendo totalmente. Este mini póster mapa de España de Grupo Eric Editores es perfecto para la clase de geografía. Me encanta su tamaño compacto de 40x50 cm, lo que lo hace perfecto para colocar en la pared de mi habitación o en mi carpeta de apuntes. La calidad de impresión es excelente, mostrando claramente los detalles de cada región y ciudad de España. Además, el precio es muy accesible en comparación con otros mapas de mayor tamaño. Definitivamente recomendaría este mapa para estudiantes y aficionados de la geografía. Estoy muy contento con mi Rasca Viajeros Mapa Rascable España. Soy un apasionado de viajar y explorar España, así que este mapa funciona perfectamente para mí. Me encanta la sensación de enorgullecerme de los lugares que he visitado, y rascarlos del mapa es muy gratificante. También es muy útil que cada ciudad esté claramente etiquetada y junto con las provincias. Es una gran herramienta para aquellos que quieren explorar España pero no saben por dónde empezar. Recomendaría este producto a cualquier viajero, o persona interesada en la geografía española. Acabo de adquirir el póster Mapa de España físico-político y estoy realmente contento con mi compra. El tamaño del mapa es perfecto para usarlo en presentaciones y reuniones de trabajo. La calidad del papel es muy buena, se ve muy profesional y los colores son nítidos y definidos. Me gusta que incluya detalles de las montañas y ríos, lo que lo hace muy útil para enseñar geografía de manera práctica. Sin duda alguna, recomiendo este póster para cualquiera que necesite una herramienta de presentación confiable y de calidad. El puzle de madera magnético de España de Janod es una excelente herramienta educativa para que los niños aprendan la geografía de España. Con 50 piezas imantadas, el rompecabezas es fácil de armar y desmontar. Me encanta la idea de que el puzle tenga un mapa de España impreso en la base, lo que permite a los niños aprender sobre la ubicación de las regiones mientras juegan. Este juego educativo es una forma divertida de aprender geografía, y la calidad de la madera es excelente. Lo recomiendo altamente. Este rompecabezas magnético de madera de Janod es simplemente genial. Me encanta como las piezas se adhieren perfectamente a la tabla de montaje magnética, lo que las hace fáciles de colocar y mover. Además, el mapa de España es una herramienta educativa excelente para enseñar a los niños sobre la geografía y los lugares destacados de España, con 60 piezas imantadas. Es un rompecabezas desafiante para edades a partir de 7 años, pero también es muy divertido. Definitivamente lo recomendaría como un excelente juguete educativo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.